Señor consejero, creo que hay contradicción entre sus palabras y la realidad. El 7 de marzo de 2013, su grupo parlamentario y su portavoz de cultura registraron una moción referente a la creación de un comité técnico-científico para la celebración del 150 aniversario del nacimiento del Museo Provincial de Murcia o Imugán. Si esa moción se hubiera debatido, este grupo al que yo represento en este momento hubiera votado favorablemente, porque creemos que esa hubiera sido la forma de participación y celebración. Pero le tengo que decir que hace pocas fechas, Juan García Sandoval, director del Museo de Bellas Artes de Murcia, presentó su dimisión como responsable de dicho centro y solicitó reincorporarse a su antiguo puesto en el Museo del Cidarralejo de Mula. Aunque este funcionario no ha querido manifestar claramente los motivos de esta decisión para no perjudicar al museo, cosa que le honra, sí ha trascendido que la dimisión se debe fundamentalmente a que se ha sentido ninguneado por la Consejería de Cultura al organizar el proyecto Artes Murcia dentro de la organización de los actos conmemorativos del 150 aniversario y por el cual no se ha contado con el director del mismo. Asimismo, Juan García Sandoval ha mostrado sus desavenencias con este proyecto, cuyo comisario es el galerista Nacho Ruiz, que fue quien presentó tal proyecto. Todo parece indicar que el director del Mugán se ha sentido al margen de la iniciativa promovida por Nacho Ruiz y que fue aprobada por la Consejería de Cultura. No es la primera vez que la Consejería de Cultura actúa de esta forma, de manera autoritaria, sin contar con la opinión y el parecer de los responsables culturales, como sucedió con la conservera de Ciutí. Aunque la prudencia del hasta ahora director del Mugán no ha permitido conocer lo que realmente ha ocurrido en este proceso de dimisión, creemos que es necesario saber qué es lo que realmente ha sucedido. Por higiene democrática es preciso conocer qué ha pasado para que el director haya presentado su dimisión y la consejería la haya aceptado sin dar ninguna explicación. Y con esto, señor consejero, no queremos que se entienda esto como una crítica al proyecto Artes Murcia y a su responsable Nacho Ruiz. No, creemos que este es un proyecto atractivo, importante y necesario para conocer la evolución artística de Murcia y, por supuesto, valoramos la profesionalidad del galerista Nacho Ruiz. Pero consideramos que se deben conocer los verdaderos motivos de la dimisión de Juan García Sandoval, cuya labor durante más de cinco años al frente del Mugán ha conseguido potenciar la labor de este museo, aumentando considerablemente el número de visitantes y desarrollando una importante labor cultural. Gracias, señoría, señor consejero.